Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo mega mini video ultra épico en todo sentido de los sentidos de los más sentidos que me siento y cuando nos sentimos. El día de hoy es un video muy épico y es que realmente todos bailamos por el cochino de enero y pues como les he dicho en varios videos, yo también tengo que comer. Y el día de hoy vamos a revelar uno de los secretos más guardados de los técnicos y no es nada más y nada menos que la solución definitiva al drift de las consolas. Estoy hablando de los controles de PlayStation 4, los controles de Xbox One y como las palancas de Play 5 también tienen los mismos potenciómetros, posiblemente también vaya a funcionar. Así que rápidamente les aclaro. Este video del día de hoy fue patrocinado por un Patreon que me dio un total de 150 dólares para que le contara este pequeño secreto. Así que yo sé que lo hizo por el apoyo y no simplemente por conocer este dato, pero quiero ser claro en eso porque al César, lo que es del César, bueno acá sería al Yacara, pero en fin, pues vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa? Este control me lo trajeron para cambio de palanca. Normal, le cambié la palanca, le quité la palanca y si estamos viendo acá en pantalla, el control sigue moviéndose. Pero dirán ustedes, pero ¿cómo así? Yacara, o sea que me estafaste, no le cambiaste palanca. A muchas personas les han pasado, a muchos técnicos les han pasado, a muchos clientes les ha pasado que simplemente llevan el control, le van a cambiar las palancas y queda así. Y miren, este control le acabo de cambiar la palanca y sigue teniendo un drift hacia arriba. ¿Cuál es la solución que se le recomienda al cliente? Pues que por favor le baje la sensibilidad al juego. Pero ¿qué pasa si por ejemplo este juego, que es uno de mis favoritos, el dios de la guerra, que no tiene opción para poderle modificar la sensibilidad al stick derecho? Simplemente pues que tenemos que acostumbrarnos a que el muñeco quede mirando siempre hacia los cielos a ver si encuentra su querida Freida. Bueno, en fin, en fin, vamos a regresar acá. El día de hoy vamos a revelar este secreto que algunas personas conocen, ya se encuentra en internet, no me lo inventé yo. Yo también lo adquirí de otra persona y no quiero explicar lo que tuve que hacer para que me contaran ese secreto porque aún me da pesadillas de noche. Pero el día de hoy vamos a aprender a solucionar esto. ¿Para qué aplica? Para los controles que ya les cambiamos palanca y aún con la palanca cambiada, sigue teniendo drift, sea en horizontal, sea en vertical y nos sigue dando esas molestias que creemos que cambiando palancas va a funcionar. Que compramos las palancas en naranjas, que por acá la tenía lista. Que compramos la palanca que es naranja, que compramos la palanca verde, que compramos la palanca negra, que compramos la palanca plateada. Todo tipo de palancas que como lo he dicho mil veces, son palancas obviamente que todas las traen de China. No existe un repuesto original, oficial, no existe ninguna palanca que diga acá copyright by Sony Playstation o by Microsoft. No, todas son palancas chinas, solo cambian el vendedor que las vende, valga la redundancia. Así que el día de hoy aprenderemos a solucionar este molesto drift. Rápidamente voy a desarmar mi control en cámara rápida. Voy a pausar acá porque está que sale a volar mi consola. Y bueno, ya llegamos a la parte realmente importante de nuestro control. Vamos a darle el zoom máximo de mis cámaras que ya se están quedando viejitas, los años no los han sentado bien. Manito arriba para que algún día podamos comprar una cámara de mejor zoom o bueno, otro lente. Vamos ahora a enfocarnos en cuál es la palanca que vamos a trabajar, ¿cierto? Esto que voy a hacer va a funcionar con las dos palancas, sea izquierda o sea derecha, como dije. Con los controles de Playstation 4, con los controles de Xbox One, ¿listo? Voy a enfocarme en la palanca derecha. Vamos a tener presente los componentes de nuestra palanca. Rápidamente, acá tenemos un pulsador, ¿cierto? Que es el encargado de cuando apuntamos en algunos juegos o cuando corremos. Conocido en el lado derecho como R3. Y al lado izquierdo como el L3, ¿cierto? Y tenemos el potenciómetro horizontal, que es el que se encuentra en la parte de arriba. Y el potenciómetro vertical, que es el que se encuentra en la parte izquierda. Vamos ahora a sacar estos potenciómetros. Vamos a despegarlos, pero no los vamos a desoldar, no. Vamos simplemente a sacarlos del conector que tiene acá, de las pestañitas. Al lado izquierdo y al lado derecho del potenciómetro. A ver si esta cámara me ayuda. Tenemos una pequeña pestañita. Voy a tratar de levantarla. Miren lo que estoy haciendo. Voy a colocar mi uña. Por eso es que en los videos siempre dicen, ya cara, tiene las uñas sucias. Sí, porque las tengo largas todo el tiempo para poder trabajar. Tenemos acá una pestaña. Mientras meto mi uña en la parte superior, voy empujando una de las pestañas y la otra de las pestañas. ¿Vieron cómo lo hice? Si no lo vieron, ahorita lo vamos a repetir. Voy a sacar mi potenciómetro de las dos pestañitas. Dirán ustedes, ya cara, ya sé qué vas a hacer. Vas a agarrar tu control y vas a echar el limpia contactos. No, eso no funciona con este tipo de drift que queda porque esta es una palanca nueva. Esta palanca la acabo de instalar y dio drift justamente después de cambiarla, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Vamos a colocar nuestra uña. Voy a meterla acá y voy a levantar la primera pestañita de un lado, la otra pestañita del otro lado. Háganlo con cuidado. ¿Por qué? Porque si parten las pestañitas, después el potenciómetro se les puede salir. Miren, ya lo solté. Acá vamos a sacarlo, vamos a soltarlo. Recuerden que sigue estando soldado. Si tienen herramienta y pueden desoldarlo, claro que lo pueden hacer ustedes mismos. Pero el día de hoy vamos a simplificarlo. Ahora, vamos a identificar la forma de estos potenciómetros. Quiero que lo miren claramente. Los potenciómetros tienen una especie de curvita en la parte de arriba y abajo, digamos, un cuadradito. No sé, como una calavera. ¿Ven? Acá esta de pronto se ve bien. Un circulito en la parte de arriba y abajo una especie de calavera. Voy a retirarlo para que lo veamos en primer plano. Bueno, miren, la parte de arriba es como circular. La parte de abajo, digamos, imaginémonos una cabeza. Una cabeza, pero no esas cabezas cochinas que están pensando, sino una cabeza de un esqueleto. ¿Cierto? Y este potenciómetro, vamos a descartarlo. Ya no nos sirve. Este potenciómetro que tenemos acá ya no nos sirve. Lo lanzamos por allá. No mentiras. Mordémoslo para otros proyectos. Y el secreto, señores y señores, por el cual me dieron este dinero para este control, para este tutorial, el secreto de los técnicos. El secreto es el... Ok, ahí entrarían las propagandas, pero en fin. El secreto está y radica únicamente en las palancas antiguas. Las palancas de Xbox 360, las palancas viejas, las palancas de antes, las de antaño, las que son mucho más grandotas, las que traían nuestros controles de Xbox 360, la que traían nuestros controles de Xbox clásico. Pero, sí, esos controles, esas palancas, ¿por qué dirán ustedes? ¿Cómo así? Resulta que lo he mostrado en miles de oportunidades, esta es una palanca pequeña, la que tiene los controles de Xbox One y la que tiene los controles de PlayStation 4 y PlayStation 5. Esta es una palanca de Xbox 360 y Xbox clásico. Si se dan cuenta que es mucho más grande, nosotros ya las medimos en un tutorial, miramos que esta tiene creo que 40 milímetros, esta 50 milímetros y... Perdón, 30 milímetros y 40 milímetros, pero el secreto está en los potenciómetros. Dirán ustedes, ¿qué hacemos? ¿Vamos a quitar el potenciómetro de acá, enterito, y lo vamos a soldar en la tarjeta? No, no encajaría nuestro potenciómetro con nuestro chasis de nuestra palanca, ¿cierto? Voy a hacer una pequeña prueba acá. Voy a retirar los dos potenciómetros de mi palanca de control clásico, ¿cierto? Igual que como les mostré. Mire, miren, es mucho más grande que el potenciómetro de una palanca de control moderno. Espero no me estén perdiendo el hilo. Miren acá, es mucho más pequeño y dirán ustedes, ¿listo? Entonces agarro una palanca de las antiguas y le coloco acá este potenciómetro y va a funcionar. No, miren que ni siquiera encaja. Este es un potenciómetro de las antiguas en una palanca nueva. No va a encajar, va a quedar muy grande y no va a coincidir con los agujeros. Pero lo que realmente necesitamos es el componente interno de este potenciómetro. Recapitulemos. Estos son los potenciómetros de los controles clásicos, ¿cierto? Pero lo que necesitamos está aquí adentro. Y es el componente interno que no me atrevo a decir cómo se llama porque no conozco. Pero me imagino pues que obviamente es lo que permite la función que te muestra el eje de la X y el eje de la Y. Y acá es donde tenemos que tener mucho cuidado que es donde todos se confunden. Recuerda que nuestra palanca de nuestro control antiguo tenía forma de calaverita, ¿cierto? Pues resulta que en el caso de la palanca de los controles clásicos tenemos una muerdita, una muerdedita arriba. Esto, señores y señores, varía según el fabricante, según el tipo de palanca. Según la palanca, algunas son más chinas que otras aún más chinas. Así que no se fijen en la palanca que estoy mostrando yo en pantalla, sino fíjense en la parte interna del potenciómetro de su control o su palanca clásica. Espero me entiendan, por favor, estoy diciendo mi secreto, estoy dejando mi legado y ustedes, por favor, quiero que se concentren. Este es el que me salió a mí. Si ustedes comparan otro tipo de palanca, puede que esta forma varíe, no busquen exactamente la misma. Pero tengo que recordar cuál es la forma que tiene, cuál es la que está hacia arriba, cuál está al contrario de los pines de soldado. Estos son los tres pines con los cuales se soldan, ¿cierto? Y esta, en mi caso, la mosquita está en la parte de arriba. Si ustedes tienen otro tipo de potenciómetro, por favor, fíjense en la forma. Y esto es lo que tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque al momento de quitarlo, vamos a verlo, solamente lo quitamos acá, lo empujamos desde afuera, se tiene un pequeño clipsito, lo empujamos desde afuera, miren, tan, 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 tan. Ahora, tratemos en lo posible de no tocarlo con nuestros dedos, ya que nuestra grasita de nuestros dedos puede llegar a oxidar a futuro nuestra parte interna de nuestros potenciómetros. Miren, la mosquita en la parte de arriba, y la forma de este componente tiene que ver justamente con esa parte superior. Voy a enfocarme en uno primero, ¿cierto? ¿Cómo estaba en mi potenciómetro original? La mosquita hacia arriba. Eso mismo voy a hacerlo en el potenciómetro de mi palanca. Puede ser en cualquiera, puede ser el de la eje de la Y, o el de la eje de la X, o el vertical y el horizontal. No tenemos ningún tipo de orden al momento de colocarlo. Pero tenemos que respetar la polaridad, como les dije a ustedes, como les dije a ustedes, en este caso, la mosquita de arriba. Entonces, voy a colocarlo, y recuerdan que tenemos un pequeño clip, una pequeña ganchito que tiene que salir al otro lado, pues, obviamente, lo empujamos hasta que salga. Miren, ya salió. Y quedó totalmente derecho, ¿cierto? Repito esto que acabo de hacer, justamente con el otro eje. Lo saco de la misma manera que estoy acá. Justamente me hizo quedar mal en cámara. Lo saco de la misma manera que lo tenemos acá. Recordemos, respetando la polaridad, en mi caso la mosquita está hacia arriba. Lo coloco, lo empujo para que me salga al otro lado la mosquita, a la pestañita. Y ahora, asegurándome de que la palanca esté completamente centrada, de que mis componentes internos del potenciómetro estén también rectos en comparación con la parte donde va a entrar, vamos a empujarla. Al principio se va a sentir que no entra, pero porque tenemos que cazar nuestras pestañitas. Las que levantamos con cuidado, así mismo tenemos que introducirlas. Vamos a ver acá. Me acerco un poquito porque estoy como lejos y no veo nada. Estoy como segatón. Y vemos que hizo clip y entró. Hacemos lo siguiente. Asegurémonos de colocar nuestras pestañitas. Si ustedes son técnicos, pueden preparar sus palancas antes de soldarlas, cambiándoles el componente interno para que así no tengan que hacerlo frente al cliente. Y ya. Miren. Hemos cambiado el potenciómetro interno de nuestro potenciómetro de una referencia más antigua. Dirán ustedes, ya cara, pero entonces vamos a usar nuestra palanca vieja. La palanca antigua. La palanca antigua, la palanca clásica está aquí. La palanca que instalamos está nueva. Lo único que estamos reutilizando es los potenciómetros. Ahora viene la pregunta, ¿por qué? En algunos potenciómetros tenemos acá unos pequeños numeritos. Ese numerito nos indica cuánto es la resistencia en ohmios que tiene el potenciómetro. Resulta que el ohmiaje de estas palancas nuevas es mucho más sensible que el ohmiaje antiguo. Claro que es posible que perdamos de 5 a 10% de sensibilidad. Y es justamente ese 5 o 10% lo que nos causa el drift extremo en este tipo de palancas. Obviamente, yo sé que nadie va a querer tener esos controles con el drift. Y si ustedes hacen esta prueba, van a ver cómo desaparece de manera instantánea. Y espero que nuestro amigo, Patreon y patrocinador te esté diciendo ¡Pagué tanta plata por esta tontería! Pues resulta que a veces los secretos más complicados son los más fáciles. Esto no tiene sentido. A veces el problema más grande siempre radica en la solución más pequeña. A ver, aseguramos que todo esté muy bien puesto, bien cerrado. Que no haya quedado torcido nuestro potenciómetro, ¿cierto? Muy bien. Voy a volver a colocar mi patica, mi caperucita. Y voy a ensamblar nuevamente mi control. Obviamente, como ya todos lo sabemos, en cámara rápida. Y listo. Hemos terminado. Voy a quitar un poquitico más de zoom. Listo. Y vamos a probar nuestro control. Obviamente, eso se nota más que todo cuando estemos jugando. Pero nada más cambiando al principio que nuestro Kratos aspiraba a volver a ver el monte olimpo todo el tiempo mirando para arriba. Ya no pasa. Miro para arriba, miro para abajo. Y ya no pasa lo que estaba sucediendo al comienzo. Obviamente, esto tienen que probarlo en juego porque no es lo mismo probarlo durante unos segundos. A mí no me gusta nunca usar programas para probar controles. Siempre lo pruebo en los juegos. ¿Por qué? Porque es que en el juego es donde nos damos cuenta si realmente tenemos algún tipo de movimiento. Si sacudimos el control y se mueve. Sacudimos en todos los sentidos nuestras palancas. Y vemos en qué punto se están moviendo. Este es realmente el secreto que nos va a funcionar para no tener muchas garantías al momento de arreglar controles. O si simplemente es para nuestra casa, pues obviamente tenemos la posibilidad de estarlo desarmando y trarmando todo el tiempo. Así que el día de hoy espero este pequeño secretico les haya funcionado. Entonces, pues ya saben, este ha sido un pequeño video donde aprendimos algo más acerca del oscuro mundo de los técnicos. Y si me odiaban antes, creo que ahora me van a odiar más. Pero lo importante es que sepan que el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor. Y el conocimiento no es para competir, sino para compartir. Y con este tipo de palancas antiguas podemos recuperar muchos controles, muchos drift que hayan fallado durante muchas oportunidades. Y si escuchan que tengo un avión al lado, simplemente es la consola que está, que despega. Porque ya saben que este juego la exige al máximo. Y creo que algún día haremos un tutorial de meterle una refrigeración líquida. Pero bueno, eso depende de ustedes y que tanto apoyen este canal. Ya saben, si les gustó este video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Obviamente, agradecimiento a nuestro patrocinador de este video que está apareciendo en pantalla. Recuerden que él también es técnico y puede prestarle servicio en toda esta región de México. Bueno, yo le digo México como país, pero cuando vivía ya me explicaron que México se le decía era al Estado y a la ciudad. Pero yo cuando estoy en otro país, cuando hablo de México, hablo del país. Pero bueno, no me enredo. El día de hoy el agradecimiento principal es para ellos. Y obviamente, si ustedes tienen posibilidad, si tienen presupuesto y quieren ayudarme, mediante Patreon pueden hacerlo y apoyar esta creación de estos videos. Seguir compartiendo con ustedes todo lo que he aprendido durante tantos años. Y esos pequeños truquitos que a veces nos pueden dar ventaja significativa de una manera que ni siquiera se imaginan. Por favor, quiero que me digan acá en los comentarios si realizaron esto que les dije, si les funcionó. Recuerden que hay mucho tipo de palancas antiguas. No se rindan al primer intento. Hay unas que son amarillas, otras que son negras, otras que son verdes. Pero dense cuenta la diferencia. Prueben con una, prueben con otra y comentenme en los videos. ¿Cuál les funcionó? ¿Cuál les recomiendan a nosotros los otros comentarios? A ver cuál les queda mejor. Y si realmente esta solución que les comparto tiene algún valor para ustedes. Ya sea si les gustó este video, nos vemos en lo próximo. No olviden seguirme en mis redes sociales, estar pendiendo todo el contenido que voy subiendo. Y nos vemos en un próximo video. Así que... ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!